Música Bueno, me encuentro con el señor Néstor Hugo Fuentes, estamos aquí en Bernasconi estamos en la parte de las hembras, en este remate especial del sur pampeano del ternero bueno Néstor, una calidad realmente muy pero muy buena en el día de hoy, usted lo dijo arriba del carro parece un remate de cabaña casi quería que nos comente un poco sus impresiones del mismo bueno, estamos ya vendiendo la hembra el remate del macho fue una venta buena destacadísimo el nivel de calidad de clase de los rodeos y acá siempre digo que Bernasconi es una plaza que no solo produce calidad sino también produce manejo ¿por qué? porque está comprobado en fin los importantes que llevan volúmenes grandes desde aquí a otras provincias con los terneros chipeados que el que más evoluciona, el que más rápido evoluciona y más gana es el ternero originario de Bernasconi por eso que es calidad obviamente lo más importante pero también el buen manejo, el buen trato de los terneros hacienda mansa que empieza a comer y evoluciona rápidamente los precios del remate de hoy me parecieron muy buenos para el mercado se marcó mucho la calidad donde hubo calidad se pagó 100, 200 pesos más de kilo pero después el ternero más general quedó en valores de mercado y ahora la ternera se viene vendiendo en valores normales que es un negocio más corto obviamente es un negocio más corto y vamos a ver toda esta ternera que está aquí atrás, tan buena que ojalá haya alguien que tenga la posibilidad de tener el pasto necesario para poder llevarla para cría Hablando de pasto la situación en los lugares donde la casa en estos nuevos fuentes da remates ¿es variada? ¿hay zonas que están mejores? ¿hay zonas que están más complicadas? Sí, sí no llovió parejo en la provincia entonces hay zonas que llovió 20, 30 días antes y con temperaturas más altas los campos tiraron hoy ya las que llovieron últimamente el rebrote de los pastos ha sido mucho más lento y acá en Berrasconi particularmente bueno, se está viviendo no una sequía extrema porque algo ha llovido algo ha llovido pero bueno, como dice usted hay que pasar el invierno hay que pasar el invierno sí, hay que pasar y los pronósticos no animan tanto ¿cómo está viendo el tema de los plazos en estos momentos? y bueno, ha ido cambiando la situación macro en la economía y hoy permite tener descuentos de valores en el 22, 23, 24% Banco de la Nación Argentina esta semana ofertó eso que hace que la gente se anime a dar más plazo y ya las tasas de plazo fijo bajaron entonces creo que la diferencia en el precio se nota y el productor eso lo valora ¿en cantidad de terneros vendidos este año por su casa con respecto a la del año pasado se notó que hubo más cantidad por el tema sequía? sí, se vendió un poco más no tanto pero se vendió un poco más ¿cómo ve la situación por esta sequía de lo que pueda suceder con la preñez en los próximos meses? bueno, estamos haciendo los primeros tactos en el Caldenal los campos que tienen un manejo bueno están en los valores normales entre el 75 y el 85% todavía más afuera de campos de manejo más extensivo no tenemos reportes estimamos que va a ser menos Néstor y con respecto a los valores de la hacienda está muy quedado el valor en lo que es el mostrador por ende ¿usted qué cree que pueda pasar? ¿puede aumentar algo? ¿o este es el valor digamos en estos momentos máximo que ha tocado la hacienda? no, no yo creo que hoy quien engorda y vende novillo fundamentalmente de exportación tiene una reposición casi al mismo precio que es un equilibrio extraordinario para el invernador yo creo que la invernada va a empezar a escasear más y los valores van a subir la puja va a llegar va a haber más demanda con menos oferta y eso hará subir los precios bueno Néstor para despedirnos le puedo recordar a la gente los próximos remates que tienen los más inminentes el 15 damos hacha el 22 victorica y el 29 hacha en el mes de mayo bueno muchísimas gracias por hablar con nosotros y los felicitamos muchas gracias